Terminamos viendo las curvas epidémicas, este seguimiento lo vamos a estar haciendo todos los días. Mantenemos como referencia la parte inicial del crecimiento epidémico que hubo en cuatro países europeos y Estados Unidos, en los que ha habido el mayor o el más acelerado crecimiento de la epidemia. Y como venimos indicando, desde que instauramos las medidas de mitigación poblacional, que las anunciamos desde el viernes 13 de marzo y luego las formalizamos el día 14, empezaron a surtir efecto el 23, cuando está marcada aquí con su sana distancia, y ese es exactamente el punto de inflexión, es el punto donde se doblan las curvas epidémicas, esto en términos llanos lo que quiere decir es el momento en donde pasamos de transmisión lenta a transmisión acelerada y hemos mantenido este ritmo de crecimiento, no podemos todavía asegurar que tenemos una velocidad reducida por efecto de las intervenciones, eso cuando lo anunciemos lo haremos de manera formal con los análisis numéricos. Sin embargo, nos gusta que visualmente conozcan ustedes los datos en tiempo real todos los días.